Hola. Quería hablar un par de cosas sobre la muñeca derecha. Tiene que ver con su flexibilidad, ¿no? Muchas veces vemos a los chelistas ya hechos y derechos tocando y la muñeca tiene cierta altura. Yo recuerdo que cuando era un chiquillo y veía a mis profesores me gustaba, me llamaba la atención, intentaba imitarlo pero no conseguía el mismo resultado. Y la realidad es que la muñeca en muchas ocasiones tiene una conducta pasiva. Es decir, yo dejo el brazo colgando... Vale, me he salido del mod. Dejo el brazo colgar y la muñeca, igual que el antebrazo, cuelga del brazo, la muñeca cuelga del antebrazo. Pero está fofa, está relajada. Los músculos, como son elásticos, pues rebotan, tienen cierta flexibilidad. Pero yo no estoy colocando a propósito la muñeca de esta manera. Es decir, si estuviese boca abajo, pues la muñeca me caería así. Y no se pondría de esta forma, porque yo no la estoy sujetando, la estoy dejando caer. ¿De qué depende que la muñeca esté relajada? Pues de los dedos. Cuando los dedos están en tensión, la muñeca se queda rígida. Si yo cierro el puño, pues la muñeca no hay quien la mueva. Y si dejo los dedos relajados, la muñeca sí tiene flexibilidad. Entonces, esto lo vamos a combinar con otro hecho que se produce cuando estamos tocando con el arco. El arco pesa más en el talón que en la punta. Por lo tanto, si yo dejo caer todo el peso de mi brazo en el celo cuando estoy tocando al talón, pues se suma el peso de mi brazo, que como yo soy flaco, pues no sé cuánto será, nunca me he cortado el brazo para verlo, más el peso del arco. Y eso es demasiado. No obstante, en la punta, que pesa mucho menos que el talón, el punto de equilibrio del arco, lo tenemos aquí en esta zona. Y como vemos, esta parte es mucho más larga que esta, porque hay menos masa. Este trozo, cada centímetro de este trozo pesa menos que estos centímetros, porque está la nuez que es cabezona y pesa. Entonces, cuando toco en la punta, si yo no hago nada, tengo muchos sonidos en el talón, un poquito en la punta. Entonces, no es que esté mal, pero todos los sonidos que emita empezarán fuertes, se acabarán débiles, empezarán fuertes, se acabarán débiles. Y eso, a la larga, es un rollo. Es como un acordeo, mal tocado. Entonces, cuando estamos tocando la punta, cogemos, giramos el brazo, mantenemos el índice derecho flexionado, el pulgar siempre redondo, y, por medio del brazo, de este gesto de torsión, no sé si se aprecia bien en el móvil, no sé si se ve como baja la vara, pero vamos, lo que estoy haciendo es girar el brazo. Transmito la fuerza de mi brazo a la vara a través del índice. Cuando uno ve este tipo de explicaciones, a lo mejor se le ocurre pensar que en la punta tiene que hacer mucha fuerza, y la verdad es que no, muy poquita. Aquí, la muñeca está blanda, flexible, relajada, estoy sosteniendo el brazo desde el hombro para no dejarlo caer en teno, y conforme voy yendo hacia la punta, pongo un poco más de presión, pongo un poco más de peso, un poco. ¡La cosa no está! Así. ¿Cómo se combina esto con lo que he dicho de la flexibilidad de la muñeca y los dedos? Pues bueno, cuando estamos tocando en el talón, como tengo el brazo suspendido desde la parte alta del brazo, y puedo permitirme el coger el arco con mucha suavidad, con mucha suavidad, apenas lo estoy agarrando. A veces en clase, cuando nos veíamos y nos tocábamos, pues os decía, quítame el arco de la mano. Y al quitarmelo, pues descubrir que no lo estoy agarrando, está muy suelto. Aunque el chelo puede sonar fuerte, yo no necesito agarrar con fuerza el arco para que el chelo suene fuerte. Entonces los dedos están sueltos y por lo tanto la muñeca también. Conforme vamos hacia la punta, no vamos a apretar mucho, pero vamos a apretar un poquitín más, y eso hace que la muñeca esté un poco más rígida. No está totalmente rígida. Esto es relativamente fácil de conseguir. Es casi automático. Si alguien te empuja, tú tiendes a ofrecerle resistencia. Sin pensarlo dos veces, es un acto reflejo. Ahora, una vez que estamos en la punta y volvemos al talón, no es tan automático volver a relajar los dedos para que se queden platitos. Entonces, es importante para que vuestra muñeca tenga flexibilidad, ¿de acuerdo? Que no solamente penséis en girar el brazo, aumentar un poquito la presión, escuchar y fijaos que el sonido tiene un volumen constante que no cambie bien estemos en el talón o en la punta, sino que a la vuelta hay que acordarse de volver a dejar las cosas como estaban y soltar poco a poco la tensión del brazo derecho. Espero que esto sea aclarado.